El increíble Hulk es uno de los vengadores más poderosos y sus apariciones en el universo de Marvel solo han sido motivo para dejar bien en claro que él aplasta, aplasta, aplasta. Así que por eso en este video te presentaré los mejores momentos de Hulk aplasta. Las razones por las que Hulk tiene ese deseo incontrolable de aplastar se pueden reducir al simple hecho de que siempre está enojado. Lo siento, es que me enojo todo el tiempo, Hulk, siempre, siempre enojado. Aunque en ciertas ocasiones hay otros motivos por los que Hulk quiera utilizar esos grandes músculos. En la película Thor Ragnarok, los revengadores tratarían de detener a Hela, la diosa de la muerte y sus planes de conquistar el cosmos. Pero como era muy poderosa, entonces no tuvieron más opción que invocar a Surtur. Ustedes no me podrán derrotar. Pero creo que él sí. La aparición de este gigantesco demonio de fuego significaría el fin para Hela. Pero para Hulk significaría una gran oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos. El queridísimo Dr. Banner es uno de los personajes más inteligentes de Marvel. Pero cuando la situación se torna complicada, pues la criatura verde que lleva dentro es más útil. En la película Vengadores era de Ultron, el demente villano convirtió a Sokobi en un meteorito con el fin de aniquilar a toda la humanidad. Para tratar de evitar que esto ocurra, era necesario que todos los Vengadores estén sobre esa roca luchando. En este enfrentamiento, Ultron estaría acompañado de un ejército de robots, los cuales serían reducidos a pedazos de chatarra con las técnicas de destrucción más asombrosas de Hulk. Pero estos robots no serían los únicos en sentir el peso y la fuerza del gigante verde. Ultron también recibiría su respectivo golpe. Saben, en retrospectiva quizá. La presencia de Hulk siempre viene acompañada de destrucción. Pero si se encuentra en una nave con poco espacio, la situación puede ser peor. Quizá lo más apropiado sea apartarse de este entorno, doctor. Yo estaba en Calcuta, lo suficientemente apartado. Cuando Loki fue capturado y encerrado en el helicarrier de S.H.I.E.L.D., sus fieles seguidores manipulados atacaron la gigantesca nave, provocando la pérdida de una de las turbinas y la pérdida de control del Dr. Banner. Con todo el peligro que significa Hulk descontrolado, Thor se enfrentaría al gigante verde para tratar de tranquilizarlo. Pero esta pelea solo causaría destrucción. La única forma de evitar que el helicarrier termine totalmente destruido era llamar la atención de Hulk, sin importar que esto resulte con una nave de combate hecha a pedazos y un piloto al borde del trauma. Cuando el Dr. Banner se convirtió por primera vez en Hulk, provocó toda una tragedia, por lo que no tuvo más opción que escapar. Sin embargo, eso lo convertiría en un fugitivo. En lo que a mí concierne, su cuerpo es propiedad del ejército. En la película El Increíble Hulk del 2008, el ejército tenía la misión de capturar a Bruce Banner y gracias a una gota de sangre en una bebida, lo ubicarían en Brasil. El Dr. Banner trataría de escapar de ese grupo de soldados, pero para su mala suerte o quizás para su buena suerte, se cruzaría con un grupo de hombres problemáticos que lograrían liberar al monstruo que lleva adentro. Una vez convertido en Hulk, ni los hombres problemáticos ni los soldados podrían hacer algo al respecto. Solo les quedaba correr por sus vidas, o si no, terminarían aplastados por algún camión materialista lanzado por Hulk. En el primer intento de capturar a Banner, las cosas se saldrían un poco de control, por lo que si el ejército quería intentar esto de nuevo, tenían que prepararse mejor. Porque si esa cosa reaparece, tendrá muchos profesionales con los pantalones mojados. Después del pequeño incidente en Brasil, Bruce viajó por varios países como un vagabundo hasta llegar con su amada Betty Ross. Sin embargo, el general Ross y sus hombres, que nunca le perdieron el rastro, lo atacarían, provocando que pierda el control otra vez. Para tratar de detener al gigante verde, el ejército utilizaría armamento pesado, incluso cañones sónicos. Solo que al parecer no consideraron las dimensiones de su objetivo, porque todas esas máquinas terminarían destruidas. Pero no solo esas armas terminarían hechas pedazos, sino también Emil Blonsky, quien al tratar de encarar a Hulk, terminó sufriendo la técnica del espartano. ¿Eso es todo? Hulk es un personaje que en ciertas ocasiones no puede ocultar su tristeza, como por ejemplo cuando le dicen que no debe aplastar. Por una vez en toda tu vida, no aplastes. Sin embargo, cuando le ordenan hacer uso desmedido de su fuerza, significa un momento que Hulk lo va a gozar como nadie lo puede imaginar. Cuando Loki intentó conquistar la tierra con la ayuda de un ejército alienígena, los Vengadores llegaron al campo de batalla para tratar de impedir esta invasión. El Capitán América le daría a cada Vengador una función y una posición de combate, pero con Hulk esas cosas no funcionan. Solo basta decirle aplasta para que los enemigos sufran un trágico final. Todos sabemos que Hulk y Thor son dos de los Vengadores más poderosos. Sin embargo, la relación entre ellos no ha sido la mejor de todas. Cuando Thor fue brutalmente expulsado del Bifrost por su malvada hermana Hela, terminó en un extraño planeta llamado Sakar. Es el punto de reunión para todo aquello perdido y sin amor. Como tú. Aquí el dios del trueno sería obligado a participar en la contienda de campeones, donde para alegría suya tendría como oponente al increíble Hulk. ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo lo conozco! ¡Es un amigo del trabajo! Lamentablemente en esta situación el gigante verde solo tenía la intención de pelear y aunque recibió algo de ayuda para ganar el combate, en ningún momento se contuvo para golpear a su amigo del trabajo. Cuando Hulk entra en acción, hay muy pocos personajes que pueden detenerlo. No importa que seas un dios que trate de conquistar un planeta, la mayoría sucumbe ante el poder del gigante verde. ¡Oye ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! En la parte final de la primera película de los Vengadores, se desataría una batalla entre los Chitori y los héroes más poderosos de la Tierra. En este enfrentamiento, muchos de los soldados alienígenas serían aniquilados por la descomunal fuerza de Hulk, pero quien se llevaría el peor de los castigos sería Loki, el dios debilucho. Una de las cosas más complicadas en la vida del Dr. Banner es que siempre debe mantener la calma para no acabar aplastando todo a su alrededor y eso es algo en lo que ha trabajado bastante. Sin embargo, el secreto para mantener al monstruo verde que lleva dentro bajo control no es necesariamente una técnica de relajación, sino todo lo contrario. Después de su primer enfrentamiento con el dios del trueno y hacer pedazos a una nave de combate, el Dr. Banner se reuniría nuevamente con los Vengadores. En este momento la Tierra ya estaba siendo atacada por alienígenas, de los normales y de los gigantes, pero esto es algo que no sorprendería mucho a Bruce, básicamente por dos razones, él siempre está enojado y su poder es aplastante. Si existe una forma correcta de exclamar la frase Hulk aplasta, definitivamente es cuando el mismo Hulk lo hace. Cuando el general Ross quería capturar a Banner, reclutó a un ruso llamado Emil Blonsky, quien después de ver a Hulk se obsesionó tanto con ese poder que se inyectó un par de cosas que lo convirtieron en una abominación. Con un aspecto abominable, esta criatura empezaría a causar mucha destrucción en la ciudad solo para demostrar lo fuerte que era. La única opción viable para tratar de detenerlo era liberar a Hulk, ya que solo él podía hacer algo al respecto. En este duelo de titanes, Abominación lograría someter a Hulk, demostrando ser superior. Sin embargo, en una explosión de furia, el gigante verde exclamaría su tan popular frase para luego vencer a su oponente. ¿Y para ti, cuál es el mejor momento de Hulk aplasta? Compártenlo en los comentarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!